Estas visitas tan chiquitas No, salita ¡Belición! Estas mis comandos ¿Belición? ¡Tata! ¿La puedo llevar allá? Se cae Ahí dice ¿Qué? Chiquita Que si quieres ¿Y cuando crezcas ahorita? Cuando crezca te vamos a tener que ver sino que si no salgan las cosas se mueven ¿Entendés? ¡Vaya, mía! Luna Vaya, consienta el perrito Consigámonos uno ¿Vamos allá? Manolo Sí, tienen plata porque los perros a veces son caros Chiquita, chiquita Usted nos presta Sarita Ajá Usted nos regala Ajá Usted nos regala plata Ya sé Cuando crezca el perro les doy uno ¿Ya? Sí Cuando crezca el perro les doy uno Cuando tenga el perro cuando ven No No No